Promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89, es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autorización, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, eso informarle a la gente, que ya tenemos ese plan para actuar, por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua.